Estoy cubierto por un sentimiento que me hace a veces recordar Y con el tiempo he empezado a sentir encadenado sin esperanza de libertad Anoche recordaba nuestro primer beso Recordaba tus labios temblaban, tus manos se aferraban A mí es volver y más, no quiero olvidar Quisiera volver atrás Sentaba verte abrazada en mí Pero la bruma y la tormenta no se paró Era solo un sueño, contra eso no puedo luchar Pero despierto, siempre siento que es igual Ay, ay, ay Dame solo una noche y sentirás Más, mi amor y más Bajo la luna llena pasarán Sobre hojas de casas Y uniremos todos Haciendo bien el amor Sin pasado Mi futuro Soy el fatal momento No existe nada más Después habrá lugar Para hablar Llen Profi Fala 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 ¡Gracias por ver el video!